En tres acciones diferentes, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán detuvo a 14 personas, entre ellas al síndico del municipio de Puruandiro, Roberto Carlos Lemos González, por diversos hechos delictivos. En Jacona fueron detenidas nueve personas que se hacían pasar como autodefensas para vender droga en posesión de 11 armas de fuego de diferentes calibres, diversas cantidades de droga y nueve vehículos, cuatro de ellos con reporte de robo. En otra acción operativa, fueron detenidos cuatro hombres relacionados con el secuestro de dos comerciantes ocurrido el pasado 3 de noviembre en la central de Abastos del Distrito Federal, mientras que Roberto Carlos Lemos González, síndico de Puruandiro, fue detenido por su probable responsabilidad en el delito contra el sistema de seguridad pública. En México, el secuestro es un problema que debe extirparse de raíz, refirió Adrián Huerta, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Michoacán. Que el tema de hoy es el secuestro, un delito que no solo lo hace a todos sino que mata, mata te cambia la vida, te transforma, te trauma. Este segundo foro que se realiza en el Centro de Convenciones de Morelia, cuenta con talleres, conferencias y ponencias de diferentes estrategas en seguridad pública de México y el mundo. Con información de Héctor Moreno, informa Cuasar TV. Los actos de violencia son como golpes que dejan huella y provocan traumas que repercuten en todos los ámbitos sociales, señaló en Morelia Faustino Tapia Uribe, miembro del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Como un golpe que deja huella personal, familiar y social y como tal debe de estudiarse, es un problema grave. En el marco del segundo foro internacional de estrategias y ejecución de tácticas de seguridad, donde fungió como ponente, Faustino Tapia destacó que el campo de la investigación está comprometido con la sociedad para generar cambios significativos de conciencia. Con información de Héctor Moreno, informa Cuasar TV. Un total de 121 millones de pesos ha invertido el gobierno federal en acciones y programas del Plan Michoacán para el sector turismo. Ya han sido depositados, ya se tienen, se está en proceso de licitación, muchos ya iniciaron, ya avanzaron y yo diría que se va cumpliendo conforme a la meta. En rueda de prensa, el secretario Roberto Monroy García hizo énfasis en que a través del programa para el desarrollo regional turístico responsable, se podría acceder a 235 millones de pesos más para proyectos de alto impacto para cada región de la entidad. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. Las instalaciones de ciudad universitaria fueron tomadas por tercera ocasión en tres semanas por alumnos de diversas preparatorias y facultades. Hemos estado tanto informándonos y coordinándonos, haciendo contactos con los compañeros de la normal de Ayotzinapa, apegándonos al programa que ellos tienen y actuando de acuerdo a la convocatoria que ellos van sacando. De manera anónima, los jóvenes quienes permanecen haciendo guardia encapuchados para evitar represalias, se niegan a abandonar las instalaciones hasta que concluya el paro de 72 horas que se cumple mañana sábado por la mañana. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. El PRD está abierto a que se investigue a fondo el tema de los exfuncionarios, pero bajo el estricto apego a la ley y el debido proceso sin que se pretenda juzgar desde los medios, porque ello denota un objetivo de orden político-electoral, de acuerdo al presidente del partido, Carlos Torres Piña. Agregó que la liberación bajo fianza de la exsecretaria de Finanzas da cuenta que el tratamiento de su caso tuvo como objetivo emprender un escarnio mediático contra el PRD ante la evidente deficiencia de la integración de la averiguación previa. Para Cuasar TV, Fátima Miranda.